Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Spinning Trout TV, tu canal de pesca de la trucha a lance ligero. Ya hablamos de las cañas, también lo hicimos de los carretes y hoy nos toca hablar sobre las líneas de pesca o sedales. Voy a dividir las líneas de pesca atendiendo a su composición y a raíz de esto voy a realizar una comparativa entre las características de unas y otras. En el mercado podemos encontrar líneas formadas por varios filamentos, conocidas también como líneas trenzadas y líneas compuestas por un único filamento denominadas nylon. Ahora vamos a pasar a analizar distintas características. La primera que quiero analizar es la resistencia. La resistencia a igualdad de diámetro va a ser siempre mucho mayor en la línea trenzada que en el nylon. Esto nos va a permitir reducir considerablemente el diámetro en la línea trenzada. Esto tiene la ventaja de que al utilizar un diámetro muy fino la acción del señuelo va a ser más natural y va a navegar por el agua con más naturalidad que con un diámetro de mayor grosor. También tiene la ventaja de que al ser más fina permite realizar lances más largos. Ofrece menos resistencia con las anillas de la caña y con el aire pero bueno esto la verdad que en el lance ligero tampoco es muy significativo. No solemos realizar lances muy largos como en otras modalidades de pesca como el surf casting. Así que la mayor ventaja que le veo es eso que el señuelo va a desenvolverse con mucha más naturalidad dentro del agua. El diámetro que yo recomiendo varía mucho dependiendo de las situaciones donde vayamos a pescar. No es lo mismo pescar en una zona libre de obstáculos como puede ser un pantano a lo mejor y que tenemos muchas opciones de jugar con el pez y poder calzarlo sin la necesidad de forzar que pescar en un río donde hay raíces en el suelo, hay piedras, hay ramas que necesitamos de un hilo más resistente a lo mejor para evitar que el pez vaya a parar en algún obstáculo de estos que he citado. Entonces pues dependiendo de una circunstancia u otra pues sería recomendable más grosor o menos grosor pero por lo general yo nunca sobrepaso los 0-20 milímetros de diámetro. La elasticidad. La elasticidad que vamos a tener con una línea trenzada es prácticamente nula mientras que la elasticidad de un nylon es bastante grande. ¿Qué quiere decir esto? Que las sensaciones que vamos a tener en acción de pesca con una línea trenzada van a ser mucho más reales que con un nylon. Todo lo que nos suceda debajo del agua va a ser mucho más real puesto que nos lo va a transmitir inmediatamente al no tener nada de elasticidad. Y no se va a distorsionar como nos va a poder pasar con una línea que tiene elasticidad. Aquí, bueno, no sé si se verá. Este es el nylon y ¿veis? Se estira. Tengo agarrado y se estira. Y eso que es en un tramo muy cortito. Si lanzamos 15 metros, imaginaos 15 metros multiplicado por toda esta elasticidad. Pues evidentemente se pierden sensaciones. Por lo tanto, el contacto que vamos a tener tanto con el señuelo como con todo el todo lo que pasa debajo del agua va a ser mucho más real. Vamos a notar a la mínima todo lo que está sucediendo. Cómo gira nuestro artificial, cómo actúa, los obstáculos que pueda haber debajo del agua, la variación de la corriente que pueda haber entre una zona y otra, etc. Eso lo vamos a notar muchísimo más con una línea trenzada que con un nylon. Resistencia a la abrasión o al roce. En este aspecto se da trenzado, según mi opinión y lo que yo he podido experimentar. Y lo hace por la siguiente característica que hemos dicho antes, de la elasticidad. En un hilo muy poco elástico, en el momento en el que está tenso, si se roza con alguna piedra, algún filo cortante o lo que sea, enseguida saltan las fibras de las que están compuestos. No puede que no salten todas, pero pueden saltar algunas, con lo cual la resistencia quedaría muy disminuida y a la mínima el hilo podría partir. Esto, por el contrario, no pasa con el nylon. El nylon, al ser más elástico, permite cierto margen antes de romperse. Y los roces no les afecta tanto como al trenzado. Por lo cual, en cuanto a resistencia a la abrasión, el nylon sale ganando. La memoria. Bueno, la línea trenzada no tiene nada, nada de memoria. Como veis, según cae en la mesa, así se queda. Esto es debido a que es una línea muy poco rígida. Al nylon le pasa lo contrario. El nylon es una línea bastante más rígida que el trenzado y sí que guarda más memoria. De todas formas, como en la pesca a lance ligero de la trucha no necesitamos sedales muy gruesos, tampoco tiene una memoria excesiva. Si aumentásemos el diámetro sí que sería un problema, pero la verdad, yo que pesco con nylon no tengo problema alguno en cuanto a la memoria. Los nudos. Hay que decir que los nudos, si los realizamos con una línea trenzada, tenemos que prestar especial atención de realizarlos correctamente. Ya que cualquier mínimo fallo, el señuelo se nos puede desprender. Tenemos que asegurarnos muy bien de los nudos que utilizamos y de que los hagamos correctamente, ya que este tipo de líneas, el nudo se escurre con mucha facilidad. Con lo cual, pues eso, podemos perder nuestro señuelo. Con un nylon no pasa eso. El nudo que podemos tener con un nylon va a ser mucho más fiable en la mayoría de las circunstancias que con una línea trenzada. Los enredos. Yo creo que a cualquier pescador se nos han formado enredos de toda variedad, de todos los tipos, de todos los colores y es lo más normal que nos puede pasar si salimos a pescar. Así que comentar que con una línea trenzada, desenredar estos líos suele costar más que con un nylon. Por la sencilla razón de que el nylon es una línea mucho más dura, es decir, tiene más rigidez que la línea trenzada. Si encima con una línea trenzada nos vamos a diámetros inferiores, una vez que se nos ha hecho un nudo, va a ser prácticamente imposible deshacerlo. Con lo cual, con un nylon o con un nudo filamento, este problema se soluciona bastante mejor. La visibilidad. Pues aquí comentar lo evidente. El nylon es un material translúcido, con lo cual debajo del agua es difícil de verlo, mientras que una línea trenzada es bastante fácil de verlo, ya que son líneas opacas completamente. Pero bueno, también es verdad que si pescamos con diámetros muy finos, ese problema tampoco va a ser muy grande. Y siempre vamos a tener la posibilidad de añadirle un tramo de sedal o de fluorocarbono entre el señuelo y la línea para reducir ese problema. Por lo cual, eso ya a valoración de cada uno. Y por último, el precio. Bueno, antes que nada, pedir perdón por los cambios de luz, pero es que el día hasta que sale el sol, se esconde, sale, se esconde y he tenido que encender la luz porque me estaba quedando oscuras. Pues nada, decir nada más que el nylon es bastante más barato que la línea trenzada. Eso ya, viendo las características entre uno y otro, pues vosotros lo valoráis y decidís qué tipo de línea os compensa. Así que nada amigos, espero que os haya gustado, darle a like si es así y suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo de Spinning Trout TV. ¡Hasta luego!